Bajo este conocido lema, los trabajadores de la UCI pediátrica del Hospital La Fe de Valencia iniciaron en enero una serie de acciones basadas en los proyectos de bacteriemia cero y neumonía cero. Reuniéndonos el jefe médico, el supervisor de enfermería y yo como enfermera referente, junto con mi compañera la doctora Silvia Vidal, que es médico referente también en estos proyectos, pues estuvimos hablando sobre realizar alguna acción que implicase a todo el personal de la unidad, que fuese participativa y que resultase como un refuerzo para todos estos proyectos, un refuerzo positivo que no nos hagan bajar la guardia. Y así, cada mes, los pasillos de este servicio recuerdan acciones básicas como la correcta higiene de manos. Cómo coger un catéter venoso central, la descontaminación selectiva del tubo digestivo, el registro de enfermería o los pasos a seguir para vestirse correctamente antes de entrar a quirófano. Ha de reflejar cuál debe de ser unas buenas actuaciones en nuestro trabajo diario. Vamos a incidir en la serie de actuaciones que se tienen que llevar a cabo en cada uno de los dos proyectos. Una de las actuaciones, recordándolas, reforzándolas, además va a ser algo participativo. Todo el personal de la unidad, en mayor o menor medida, van a ir saliendo en las fotos. Un refuerzo visual positivo para recordar medidas y actuaciones de sobra conocidas, pero que nunca está de más recordar. Información que afianza la formación recibida en materia de seguridad dentro de los programas de bacteriemia, neumonía y resistencia cero. Dos enfermeras como auxiliares de enfermería, que estamos implicados en el cuidado del niño crítico y entonces realizamos ese curso. Y ha ido desde lo que es la comunicación entre nosotros al dar un relevo hasta incluso lo que hemos hablado ahora de la neumonía nosocomial, tanto la bacteriemia como cualquier infección nosocomial. Actuaciones con un objetivo común. Tener más en cuenta que la infección nosocomial repercute muy negativamente en la evolución de los pacientes, de los niños que tenemos aquí ingresados y que nuestra meta es mejorar y mejorar.